Un minuto, estamos de regreso y está en contacto con nosotros, al teléfono, la Ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, ¿cómo está usted? Estamos aquí junto a don Pablo Aranzáez. Hola, un gusto saludarles. ¿Cómo está, Ministra? Buenas tardes. A ver, estamos en una semana súper relevante para su castera, para su administración, porque se implementa la reducción de jornada laboral, un proyecto que, bueno, tuvo harto debate, pero tuvo harto consenso también. O sea, en su momento fue una iniciativa que logró ser despachada con un nivel de acuerdo que, yo recuerdo, fue bien destacado y tuvimos la oportunidad de conversar en aquella oportunidad acá en el programa también sobre esto. Por lo mismo, ¿ha sorprendido que en los últimos días hayan surgido estas diferencias, interpretaciones sobre cómo se debe implementar esta reducción de jornada de manera gradual, en este caso, a partir de este viernes? ¿A quién lo atribuye usted? Bueno, lo primero, Rafa, contarte que estamos muy contentos, porque en realidad, como usted señala, esto que parecía imposible empieza a hacerse realidad. Y eso es un gran logro de la ciudadanía, que fue la principal impulsora de este cambio de la jornada laboral. Así que, sin duda, cuando el presidente Boric lo toma y lo recoge en su programa y logramos llegar a un buen acuerdo con empleadores y trabajadores, eso que se habilice y salga esta ley con un amplio apoyo. Los únicos que no votaron a favor fueron republicanos, pero el resto del Parlamento estuvo, cierto, unánimemente con esta idea. Y ahora en la implementación han habido algunas excepciones, cierto, por parte de algunos empleadores que habían entendido la ley de una forma que no es la que corresponde y que muchos de ellos ya están nuevamente readecuando su estructura horaria, digamos, para poder hacerse cargo de lo que establece la ley y ratifica el dictamen, que es que cuando no haya acuerdo entre empleador y trabajador o entre empleador y sindicato, lo que corresponde es rebajar una hora dentro de alguno de los días de la semana. ¿Cómo vamos a evitar, ministra, la vieja práctica de decir estamos todos de acuerdo y si no estáis de acuerdo te hagan? ¿En el caso de los acuerdos, dices tú, en las empresas? ¿En el caso de que alguien no esté de acuerdo en que le parcelen la semana en 15 minutos? Claro, es que ahí no hay acuerdo, eso es. No hay acuerdo y en este caso entonces el empleador puede solo rebajar una hora a la semana. Pero la posibilidad de coacción que tiene el empleador en esta negociación asimétrica es mucho mayor que la que tiene el empleado. Hay una relación evidentemente que es asimétrica, desigual. Por eso es importante que los trabajadores se organicen a través de sus organizaciones sindicales y son estas las que negocian por ellos. Pero en el caso de que se produzca cierta asimetría o esta desigualdad aún mayor entre empleador y trabajador, donde no hay sindicato o no está sindicalizada la persona, los casos van a ser revisados por la Dirección del Trabajo porque hay un plan ya implementado en primer lugar, Rafa, para acompañar a las empresas. Yo creo que esto tiene varios cambios en la ley, no solo la reducción de la jornada laboral, también el ingreso de diferido en bandas horarias, la posibilidad de compensar horas y transporte de permisos y varias otras medidas más. Entonces, sin duda, van a ir surgiendo más dudas también en la implementación propiamente tal. Entonces, en la primera mirada las vamos a acompañar y en la segunda lo que vamos a hacer es fiscalizar de acuerdo al mandato que la ley le ha dado a la Dirección del Trabajo como organismo técnico infectivo, de infección laboral, digamos. Ministra, a ver, han persistido de todas maneras los cuestionamientos al dictamen de la Dirección del Trabajo en torno a cómo se debe aplicar esta reducción. Estoy mirando acá lo que ha pasado en la Comisión del Trabajo del Senado en esta jornada y hay algunas expresiones de senadores como Luciano Cruzcoque, Rodrigo Galilea, que dicen que lo publicado ya establece que se resta en 12 minutos y acusan que se está ensuciando la ley por una mala interpretación. ¿Qué diría usted al respecto de lo que dicen y expresan hoy los senadores? Yo creo que logramos aclarar un poco más el tema para... Usted estuvo presente en esa sesión también, ¿no? Sí, claro. Quienes tenían una percepción distinta y aquí el que interpreta la normativa laboral por ley, no por capricho, porque se esté tomando una atribución que tiene, es la Dirección del Trabajo. Yo creo que en la lectura que se hizo, además del artículo que ha generado esta discusión, quedó bastante más claro que lo que podía haber con anterioridad respecto de cómo se hace esta rebaja cuando es unilateral. Pero lo más importante es que incluso con los mismos senadores con los que logramos construir este acuerdo, nunca se habló de minutos. Entonces, en realidad, es algo que estaba ajeno al debate y que de todas formas, Rafael, lo que yo veo es que cada vez al menos... Es más excepcional, ¿no? Muchas de las empresas se han adaptado de las que... Muchas ya tienen 40 horas, partamos por así. Otras ya tenían una hora menos a la semana o estaban en ese camino y algunas pocas hicieron esta interpretación más extrema, ¿no?, de ligarla a minutos. Y en ese caso, varias de ellas ya se han ido adaptando. Y las que no lo alcanzan a hacer, como señalé, nosotros las vamos a acompañar y luego las vamos a fiscalizar. En esto en particular, vamos a desarrollar un trabajo muy preciso con la Cámara de Comercio de Santiago. Nos reunimos con su presidenta María Teresa Vial y su directorio y vamos a trabajar en esto juntos porque hay algo que es verdad, es una ley muy buena para todos. Entonces, tiene que salir bien. Tiene que salir bien y si hay que trabajar más en eso, para eso estamos. Ministra, hay otro tema que ha surgido también en las distintas conversaciones que se han dado respecto de la aplicación de la ley de 40 horas, que es esta posibilidad de una jornada 4x3. ¿Esa posibilidad existe también, me imagino que siempre con acuerdo con los empleadores? Claro, lo que pasa es que en la medida en que la jornada pudiera ser de 10 horas diarias, uno podría completar las 40 horas, por ejemplo, de lunes a jueves. Pero para eso, evidentemente, la empresa tiene que tener una característica, en particular, que permita que se dé ese tipo de jornada laboral. Yo creo que es la aspiración de muchas personas, ¿no? Pero aquí se tiene que combinar la mantención de la productividad, del funcionamiento de la empresa con los derechos laborales. Y creo que es una innovación interesante que se hace en nuestra ley que recoge algunas experiencias de otros países, pero que hay que ir de a poco viendo cómo la se va implementando. ¿La ley lo permite? ¿Permite esa posibilidad? Lo permite para los que tienen 40 horas. Por eso te iba a decir que... Por eso también es gradual. Entonces, como el que ocupe el plazo máximo de la ley y pensar en hacer 4x3, tendría que hacerlo en el 2028. Si se anticipa en la ley y empieza a cumplir ahora las 40 horas, podría desde ya implementar el 4x3. Se podría, claro. Porque, de hecho, se puede implementar ya las 40 horas. Que sea gradual no es un obstáculo para que alguien lo anticipe. Hay miles de empresas que lo hacen. Esto tiene que ver con algo que me gustaría señalar porque creo que es importante también ir así como haciendo propio la esencia de para qué son las cosas, ¿no? En este caso es así porque el derecho laboral, como esta relación entre empleador y trabajadores desiguales, asimétricas, ¿cierto? Lo que hace es proteger los derechos laborales con lo que se denomina el piso mínimo. Y todo lo que esté por sobre ese piso, como por ejemplo adelantar la reducción de la jornada, es muy bienvenido. ¿Hay algún incentivo para quien logre el sello de las 40 horas antes del plazo establecido? Mire, el principal incentivo que ha habido en esto ha sido de reputación, Nani. Ya. Porque ha reconocido a las empresas que han hecho este esfuerzo y además para la empresa misma ha mejorado la calidad de vida de sus trabajadores. Pero hay también ciertos incentivos más concretos que dicen relación con la calificación en los puntajes para determinadas postulaciones, alificaciones y cosas de su naturaleza. Pero de las empresas con las que hemos conversado, en realidad muchas lo hacen por clima laboral, por acuerdos con sus trabajadores. Algunas la hicieron a partir de la reflexión de lo que fue el estallido social. Otras han partido de esa forma, que son empresas más nuevas, sobre todo estas empresas como de tecnología pequeña, ¿cierto? Y que uno ve porque el mundo del trabajo también va cambiando. Entonces yo creo que la principal ganancia es, además de tener este sello, dar cuenta de que hay un compromiso aquí con una forma de vida distinta, donde se trabaje para vivir y más se viva para trabajar, hay también mucha ganancia en términos de las relaciones dentro de la empresa. Y eso se nota. Sin embargo, y dicho todo eso, ministra, en la ENAVE el discurso es harto más agresivo con respecto a las políticas del gobierno. Esto es mañana. ¿Cómo se va a enfrentar eso? Porque es cierto que muchas empresas han adelantado su programación, han entendido la diferencia. O sea, que muchas empresas en el 2020 hablaban de lo maravilloso que era haber entendido el problema y hoy en día haber entendido la profundidad de las grietas que debían a nuestra sociedad. Creo que la frase que dijo Pablo hace muy poco era textual. Y sin embargo, hoy día están convencidos que las grietas no existen. Sí, es difícil una situación en la cual esto sin haber resuelto los problemas de fondo, sustantivos de la sociedad chilena se trata de dar vuelta a página, ¿no? Porque sin duda todo lo que ha llevado a un tremendo drama en materia de la calidad de vida de las personas mayores por faltas de ingresos en materia de pensiones, de mejorar salud, de poder recaudar más impuestos precisamente de quienes más ganan como un principio de justicia tributaria, hoy día se pone muy en cuestión, pero es parte del debate y es el debate en el cual nosotros tenemos que trabajar como nos ha señalado el presidente Boric para tratar de avanzar de todas formas porque aquí los problemas no se solucionan pegándolos, se solucionan con medidas concretas y en eso estamos trabajando. Ministra, ¿y cómo ve usted la relación con el mundo empresarial? Usted nos está contando que hay muchos empresarios que sí han adoptado de buena manera las 40 horas, pero hay una cierta tensión que se percibe, digamos, en declaraciones que han hecho los propios empresarios, grandes empresarios, importantes empresarios respecto de cierta inmovilidad del gobierno que han sido críticos, todo esto que ha surgido con la interpretación del dictamen de la dirección del trabajo, usted misma tuvo un cruce con Bernardo Larraín Mate en su momento por el tema de la formalidad laboral, ¿cómo cree usted que está este momento de la relación con el empresariado? Bueno, sin duda han habido momentos mejores, hay que decirlo, pero también si uno lo analiza históricamente, de hecho, hemos estado viendo, por lo menos yo me he fijado en intervenciones que se habían hecho en otro momento por parte de distintos ministros, hay una constante a veces de un pesimismo en relación a lo que este país hermoso y grande, ¿cierto? puede lograr y creo que no es bueno eso porque nuestro país ha logrado normalizarse después de una tremenda crisis del estado además en el cual lo recibimos, ha logrado controlar la inflación, está creciendo y va a crecer más este año, está recuperando el empleo y es un país en el cual si logramos ponernos de acuerdo podemos dar muy buenas noticias como lo hicimos en 40 horas, así que yo más que centrarme en los diners y diretes que la verdad que no creo que sirvan para solucionar la vida de las personas, creo que la responsabilidad es que tenemos quienes estamos en política, quienes están en el mundo sindical, en el mundo empresarial, es tratar de avanzar y yo por eso comparto el título de la convocatoria de Nave contra el inmovilismo porque el inmovilismo es lo que no nos ha permitido solucionar temas que han estado pendientes 10, 15 años como el de pensiones y otros temas que llevan mucho tiempo sin resolverse, entonces espero que ese contra el inmovilismo sirva para una reflexión crítica y autocrítica en la cual podamos convenir los caminos de nuestro país debe seguir adelante. Ministra, yo le escuché el mismo optimismo cuando hablábamos de las 40 horas y cuando, yo debo decirlo, mirábamos con incredulidad, en el mejor de los casos. No me creía. O sea, no es que no creíes, el camino se viene ardo, se va a demorar mucho y sin embargo salió. Hablemos de escepticismo en lugar de incredulidad. ¿Tiene usted la misma sensación ahora cuando hablamos de previsión social, cuando hablamos de cambios que afectan a una de las bases de la economía del sistema chileno que es la capacidad de meter estos ahorros previsionales de la capitalización individual en el sistema financiero chileno? Es más difícil, Rafa, sin duda. Pero no es imposible y mantengo el optimismo porque hemos trabajado mucho en esto y fíjese que no hay nadie en nuestro país que no sepa que las pensiones tienen que aumentar. Bueno, algunos a veces dicen cosas así como suficiente con la PGU pero ninguna de esas personas vive con 200 mil pesos porque en realidad no tiene mucho sentido en realidad, digamos, más allá del discurso. Entonces, yo creo que podemos lograrlo, todavía estamos a tiempo y veo además cierta disposición con diferencias fundamentales muchas veces en la discusión pero cierta disposición a tratar de buscar ese algo que nos permita que la reforma salga adelante. y déjenme contarle que además en la gestión durante el mandato del presidente Boric hemos podido avanzar en muchos temas no solamente en las 40 horas de hecho, ahora, el primero de julio se va a elevar el salario mínimo a 500 mil pesos que cuando recibimos el gobierno era de 350 mil pesos entonces estamos hablando de un incremento por cierto, no siempre quisiera que fuese más porque sabemos el costo de la vida se encarece digamos pero evidentemente es un alza sustantiva la mayor en 25 años y en otras 20 leyes más que hemos logrado sacar desde la cartera en la que me toca asumir esta responsabilidad muchas de ellas la gran mayoría con amplios acuerdos así que ¿por qué pensiones sería una excepción? es cierto que hay interés económico aquí importante en particular interés de la AFP en mantener su negocio intacto y que le siga rindiendo digamos pero nosotros tenemos el foco puesto a los pensionados que a quienes no les rinde el sistema de pensiones de la AFP que hoy día tal cual está configurado solamente en capitalización individual no les permite llegar tranquilos a fin de mes más que han dicho les permite llegar con mucha angustia a fin de mes probablemente esa gestión y esas leyes de las que usted habla son las que llevaron al presidente Boric a mencionarla como una candidata presidencial eventual o una figura con proyección presidencial más bien ¿cómo la tomó? me dio es que no como que caché perdón como que me bromeaban un poco y después fui la noticia y no yo estoy preocupada hacer la pega pero me no sé qué me puse roja como dije en otra radio y ya trabajando pero aparte el nerviosismo que no sé estas cosas lo dijo el presidente de la república no lo dijo cualquier digamos comentarista ay no sé qué hoy tengo de tratar de trabajar y sacar la reforma la saludaban distinto hoy día cuando llegó al oficinero me echaban la talla en el congreso además me encontré con la diputada chicardine que también había sido mencionada pero no miren yo le agradezco la mención pero evidentemente hoy día hay otra tarea por delante y de verdad que a mí soy bien optimista y todo me angustia la situación de los pensionados en Chile entonces creo que hay que hacer el esfuerzo de repente hay como harta teoría harto discurso que es bien valioso pero falta un poco de calle y uno lo ve porque es la persona quien no les alcanza no les alcanza para los remedios no les alcanza para los pañales qué decir para poder pagar a alguien que los cuide muchas veces estas tareas recanen las mujeres y esto afecta la empleabilidad y en futuras lagunas previsionales entonces tenemos que hacernos cargo ese es nuestro llamado ¿Usted va a la ENAD mañana? Sí, por supuesto estoy cordialmente invitada así que voy a asistir ¿Es optimista sobre el tono de lo que va a pasar ahí también? ¿Con su optimismo permanente? Sí, por supuesto también mire, sabe de verdad que me gustó mucho el lema imagínese ellos nos convocan como empresarios actores relevantes del país a romper este inmovilismo inmovilismo que muchas veces se produce por obstruccionismo así que ojalá podamos ponernos de acuerdo y avanzar Usted dice el inmovilismo en el tema de las pensiones fundamentalmente ¿Algo que habría que movilizar con más agilidad? Es una herida es una herida abierta el tema de las pensiones sobre todo en el caso de las mujeres imagínense que no entiendo cómo un país como el nuestro puede pensar que la solución es mantener esto así y de la misma forma por tanto tiempo más si la situación en la que están las mujeres es realmente dramática los hombres también pero la de las mujeres es aún más dura entonces no nos merecemos vivir así de verdad que no Ministra Janet Jara muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde muchísimo